¡Pero cómo están! Y bueno, pues se acerca una fecha importante, quizás no importante aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana, pero lo que sí es cierto es que alrededor de muchísimas partes del mundo, no nada más en los Estados Unidos, están a punto de festejar algo importante que se conoce como el Thanksgiving o mejor dicho el Día de Acción de Gracias. ¡Gracias! No hay de queso, nomás de papa. Y bueno, como este programa lo ven muchísimas personas alrededor del mundo, hoy vamos a cocinar un típico pavo para el Día de Acción de Gracias y que sí es importante aclarar que pavos para el Día de Acción de Gracias en estilos hay muchísimos. Es decir, no les voy a dar la receta original, la receta per se del Día de Acción de Gracias, pero vamos a hacer algo muy aproximado, sobre todo al estilo, a mi estilo, al estilo de Marisol Pink. Y aunque sé que muchos de ustedes van a decir, bueno, nosotros no festejamos el Día de Acción de Gracias, estoy segura de que esta idea les va a gustar y además les puede servir por si ustedes en las futuras épocas de sembrinas, en futura Navidad o Año Nuevo, a lo mejor y se les antoja hacer algo pues diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que les mando un beso, un beso a todos los que celebran el Día de Acción de Gracias, feliz Thanksgiving, feliz Día de Acción de Gracias. Y a los que no festejamos Día de Acción de Gracias, yo creo que ya es un momento ideal como para ir planeando nuestra próxima cena de Navidad y de Año Nuevo. Vámonos con este pavo, con este pavorro, pavoroso. Y bueno, pues por aquí tenemos a la estrella sin lugar a dudas de la noche que va a ser un pavo. El pavo que yo tengo pesa aproximadamente 4 kilos y medio. No importa, todo va a depender de cuánto va a pesar su pavo. El procedimiento, sin embargo, va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues de buenas a primeras lo tenemos que abrir. Y ya que está abierto nuestro pavo, siempre, casi siempre todos los pavos vienen amarrados por esta especie como de agarradera de plástico. La verdad es que no sé ni cómo se llame. Entonces, como de aquí adentro nuestro pavo todavía sigue un poquito congelado, no, lo único que voy a hacer, no me voy a mortificar, aquí tengo tantita agua caliente. Le voy a poner tantita agua caliente por aquí, no va a pasar nada. Así, para que se descongelen estos hielitos que tiene por aquí adentro, que son como, pues a grandes rasgos es agua. Y mira, ya con ese poquito de agua sale esta cosita de plástico, pues esto se lo tenemos que sacar. No todas las empresas de pavos se manejan igual. Hay empresas de pavos que les van a dejar una sorpresita de este lado donde va la cabeza. Y hay empresas de pavos que les van a dejar una sorpresa por aquí en medio. Entonces, vamos a hacer atribución a nuestras dotes ginecológicas. Y vamos a ver si por acá nos dejaron una sorpresa, que lo más lógico es que sí. Y mira, se la comió doblada. A este pavo le pusieron el pescuezo doblado. Entonces, así se van a encontrar. Esto es el pescuezo del pavo, que muchas veces lo meten porque hay quienes lo utilizan. Si quieren, con este pescuecito podemos meterlo al pavo o podemos hacer un caldo, un caldito de pavo. Entonces, vamos a seguir inspeccionando a ver si no hay otra sorpresa por aquí. Parece ser que no. Por aquí tiene esta como tachuelita que hay que sacarla. O sea, hay que revisar todo lo que le ponen al pavo. Mira, por acá adentro, ahí está la otra sorpresa que les decía. Esto es algo que nunca he entendido. El pescuezo lo ponen por abajo y esta sorpresa que viene por arriba la ponen en la parte donde va el pescuezo. Esta bolsita son las mollejas. Estas son las mollejas del pavo. Muchas personas también les gusta picarlas y la pican y la meten al relleno del pavo. No, pero ve, el pescuezo que va aquí y pues estas que van acá, estas que van acá abajo, los ponen así como que los ponen invertidos. Nunca he entendido eso, pero bueno. Vamos a sacar todo de nuestro pavo. O ya tenemos que estar seguros de que no haya nada por aquí y nada por acá. Y entonces ya tenemos nuestro pavo limpiecito. Yo les recomiendo que le den un bañito de agua para que ya se le quite todo. Si ven por aquí una que otra pluma, pues también sería buen momento para sacarlo. Es decir, ahorita vamos a preparar nuestro pavorro. Bueno, pues por acá tenemos agua. Esto que voy a hacer no está escrito en ningún libro sobre los pavos americanos. Esta se llama la técnica del pavo nadador. Esta técnica no es imprescindible para hacer su pavo. Es decir, si no hacen esto y se saltan este pavo, si no hacen esto y se saltan este paso, no va a pasar nada. El pavo les va a quedar muy rico. Nada más que este punto, este paso, es clave para que la carne del pavo quede más rica, más jugosa. Pongo a hervir un poquito de agua. A esta agua le vamos a poner una cebolla. Esta cebolla se la podemos echar entera o si quieren le podemos dar una pasada. Estamos haciendo unos cortes, si se fijan, sin absolutamente ningún cuidado por el tamaño. O sea, esto se va a hacer así, de una manera burda. Por acá tengo tomillo fresco. Este tomillo, si no tuvieran tomillo fresco, le pueden echar así del que es seco. Este tomillo, así como está, también se lo vamos a poner. Por acá tenemos estas hojas, así que son unas hojas aterciopeladas. Estas son unas hojas de salvia. Yo sé que en México no es tan así, tan accesible la salvia. Yo esta la compré en Superama. Si ustedes fueran al mercado donde venden las señoras que tienen su puesto, por ejemplo, de hoja santa o que venden las plantas de aloe vera, esas señoras muy probablemente tengan salvia, pero no es como que muy común. Entonces, yo esta las compré en Superama, así se las vamos a poner. Por acá tenemos unas hojas de perejil, también se las vamos a poner. Aquí tenemos romero, romero fresco, también se lo vamos a poner. Las cantidades van a ser al gusto. Por acá tenemos poro o puerro, que algunas veces le llaman. Igual, del poro o del puerro vamos a hacer unos cortes así grandes. O sea, no necesitamos que esté ni picado ni nada, algo grotesco. Así no importa. Y aquí viene la parte más importante de esta infusión que estamos haciendo. Yo por acá tengo media taza de sal. Yo regularmente le pongo una taza de sal, porque el pavo es muy grande, pero como este pavo es chiquito, le voy a poner media taza de sal. No se me vayan a espantar, o sea, con que hayas mucha sal, porque ni siquiera va a llegar a salar el pavo. Pero aquí lo que les quería explicar, o sea, de lo importante de este paso es que por cada tanto de sal que le pongan, le tienen que poner el mismo tanto de azúcar. ¡Azúcar! 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 Esto que estamos haciendo, pues es una especie como de sal muera. Entonces vamos a revolver la sal y el azúcar para que se mezcle todo con todo. Y esta mezcla es con la que vamos a poner a nuestro pavo anador. Y bueno, pues ya pasaron aproximadamente 20 minutitos. Ya nuestro caldo se van a dar cuenta que toda la casa empieza a oler a toda esta mezcla. ¿Qué sucede si a ustedes, por ejemplo, no les gusta el romero? Pues no se lo pongan. Si a lo mejor en vez de perejil le quieren poner cilantro, pónganselo. O sea, aquí lo que necesitamos es hacer una especie de contenido herbal. Y pues lo más importante va a ser la sal, el azúcar y las cebollitas. Si le quisieran poner a ajo o lo que sea, no importa. Lo que queremos es hacer esta especie como de esencia. Ya que está hirviendo esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo por acá tengo agua. Esta es agua fría. Le voy a poner agua en fría para, pues para enfriar esta mezcla, como para entibiarla. Ahí está. Entonces, yo por acá tengo esta pavera. Necesitamos un recipiente lo más grande que se pueda donde quepa nuestro pavo. Entonces, yo voy a utilizar la pavera. Nada más que, pues como que algo me da con utilizar el metal así nada más. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a tomar una bolsa. Es una bolsa grande que más o menos va a caber en la pavera. Y en caso de que la bolsa esté perforada, pues le voy a poner doble bolsa. Y mi pavo lo voy a poner aquí adentro de esta bolsita. Y todo el chiste de hacer esto es que vamos a poner a, pues a nadar nuestro pavo en este té que hicimos de hierbas. Mira, ahí va. Listo, pues ahí quedó nuestro pavo. Nuestro pavo está nadando en este té que hicimos, en esta esencia que hicimos. Así como está, digo, la idea es que el agua pueda cubrir perfecto el pavo. Como en mi caso no lo voy a cubrir, yo lo voy a estar volteando. De repente de un lado, de repente lo volteas así para que se hidrate. Lo que queremos es que se hidrate. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a cerrar. Y así como está, mi recomendación es que así lo dejen toda la noche. ¿Dónde vamos a dejar esto toda la noche? En el refrigerador. Entonces, yo les recomiendo que hagan esto y si no, omitan este paso. Pero yo lo voy a dejar así toda la noche. Entonces, nos vemos mañana. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya pasó toda una noche. Hoy es un nuevo día, un nuevo amanecer. Yo lo que hice fue que, pues, conforme iban pasando las horas, lo vas volteando y lo vas volteando para que se vaya hidratando todo con todo. Si se fijan, no hay mucha diferencia. No se va a ver el pavo muy distinto. Nada más que ahora el pavo está hidratado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues, ya pasada la noche, vamos a sacar nuestro pavito. Y esto que nos queda, esto lo tendríamos que desechar. Y por acá tenemos ya nuestro pavo hidratado. Yo lo que voy a hacer es que si ven alguna que otra hojita, se la pueden quitar. Aunque si no se las quitan, pues no pasa nada. Esto es puro saborcito que le va a ir dando. Y listo, ya nada más voy a tomar mi pavito. Lo voy a secar. Bueno, pues, por acá tenemos mantequilla. Esto es mantequilla sin sal. Vamos a empezar a tomar un poquito de la mantequilla. La mantequilla tiene que estar suavecita, no derretida. Si se la ponen derretida, no pasa nada. Pero la idea es, vamos a untar la piel de nuestro pavo con esta mantequilla. Y bien importante, a mí lo que me gusta es abrir la piel por aquí abajo. O sea, lo que vamos a hacer es por adentro le vamos a meter la mantequilla a nuestro pavo. Y de esta manera, pues, va a estar esto bien mantequilloso, doradito. Tanto por afuera y por adentro, pues, le va a dar ese sabor delicioso de mantequilla. Ve nomás, ya tenemos la pechugonia bien enmantequillada por adentro y por afuera. Se va a ver hermosa. Y así nos vamos a ir con el pavo, con todas las partes del pavo. Mira, yo le voy a poner mantequilla también aquí a la piernita. Si ustedes le ponen la mantequilla derretida, también se le puede poner. Nada más que siento que es más fácil controlar la cantidad de mantequilla. Y es más, yo lo que voy a hacer es que este cuadrito de mantequilla, así como está, así se lo voy a meter. Ese que se queda aquí adentro. Ve, pues, el chiste es que ya vas a tener tu pollo bien enmantequillado. No manches, esta pechuga, así se ve hermosa. Es muy placentero estar así como que sobando la pechuga de este pavo. Bueno, pues, ya tenemos enmantequillado el pavo. Nos vamos a pasar a nuestra pavera. Yo tengo esta pavera de metal, pero cualquier pavera. Si tienen la pavera desechable de aluminio, Lo que sí es que esta pavera incluye esta reja. Si ustedes tienen una pavera con reja, muchísimo mejor. Entonces, vamos a tomar a nuestro pavorro. Y aquí lo vamos a colocar. Y por acá tengo sal. Esto es sal de mesa, sal normal. Le vamos a ir poniendo sal a nuestro pavo en todo, pues, toda la zona que le pueda llegar la sal. A mí lo que me gusta es igual como que masajearle la sal. Por acá tenemos la pimientuqui, igual vamos a ponerle pimienta a nuestro pavo. Y pues igual a mí me gusta como que recorrerle, así masajearle, para que se vea la pechugonia bien sabrosa, ¿ve? Ahora, si ustedes llegaran a tener alguna especia, por ejemplo, yo tengo aquí orégano. Si ustedes llegan a tener alguna especia coquetona, como el orégano, le pueden poner. No crean que esto va a saber a orégano, pues, esto se va a mezclar ahorita todo con todo. Lo que queremos es hacer una mezcla de sabores, un juego de sabores interesante. Entonces, yo le voy a poner su orégano aquí, por aquí. Por acá tengo un poco de tomillo. Si quieren, le pueden poner una pizquita de tomillo. Esto no se le va a pegar al pavo, ni se preocupen por eso. Nada más así. Y por acá tenemos albahaca para la gente flaca. Igual, de la albahaca le podemos poner un poquito. Por acá tengo más mantequilla. Entonces, pues, igual. Aquí la idea va a ser igual ir recorriendo esto, para que quede bien sabroso. Mira, por ejemplo, aquí la mantequilla ya se me llenó de estas especias. Entonces, pues, esta se la voy a meter. ¡Oh! Y para que también se especie bien sabroso por aquí adentro. Van a ver qué fácil es hacer este pavo. Este pavo sí es facilito, por si ustedes quieren hacer esto para Navidad. Porque esto es lo que se acostumbra para acción de gracias. Pero bueno, nosotros no festejamos eso. Pero, pues, ya es una idea diferente. Mira, mira. Esto así se lo vamos untando. Entonces, ya está quedando así como que bien sabroso aquí. En la piernita le untas esto bien sabroso. Ve nada más cómo se ve esta. Ve nada más cómo se ve la pechuguita. Ay, la pechuguita se ve bien sabrosa. Esta mezcla así de hierbitas. Hierbitas aquí, obviamente que huele, pues, huele bien sabroso. Le estamos dando su bañito de especias bien sabrosón a las piernas. A la cavidad, este, interna. A la cavidad pornográfica del pavo también le vamos a dar su buena paso. Esto se ve muy mal. Qué desagradable, oiga. Yo como que así, así, se ve muy hermoso. Pero tengo ganas de ponerle un poquito más de sal. Mira, no le estoy poniendo mucha. Es una pizquita, porque ahora lo que quiero es ya ponerle una sal por encimita, como una capa ligera de sal. Y le quiero poner otra vez más especias. Ya, pero ya no las voy a mover. Ya nada más así se las voy a poner bien sabroso. Ve nada más esto, papirrin. Y ya está. Nuestro pavo ya está sazonado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por acá tenemos estas verduras. Tenemos zanahoria y tenemos apio. Que si se dan cuenta, están cortadas de una manera así como muy grosera. Ni siquiera se vayan a poner a picar. Por acá también tengo, mira, unos pimientos. A mí me gusta ponerle pimientos. Acá también hay unas cebollas. Que es lo que les digo, cortenlas así, de una manera bien grosera. Y si se les antoja, yo por acá tengo, mira, unas cebollitas de cambra y que también le van a dar un sabor delicioso. Entonces vamos a tomar nuestro pavo y aquí de lo que se va a tratar es de ponerle las verduras alrededor. Y mira, del poro que nos sobró para hacer la parte inicial del pavo, yo le voy a poner estos pedacitos de poro. Bueno, pues vamos a poner una olla a calentar. En esta olla, yo por acá tengo mantequilla. Vamos a poner a derretir un poquito de mantequilla. Yo tengo esta mantequilla sucia porque le cae un poquito de las especies del pavo. No importa, esa se la vamos a poner. Y mira, acá hay otra barra de mantequilla. Estoy utilizando tres barras de mantequilla. A lo mejor vamos a necesitar un poquito más. Y en lo que se derrite la mantequilla, yo aquí tengo tres dientes de ajo. Vamos a tomar nuestros dientes de ajo y estos se los vamos a prensar aquí a la mantequilla. Pues para perfumarla. Imagínate a lo que vas a ver esto. Y ahí va, se está derritiendo. La estoy derritiendo a fuego bajo para que no se me vaya a quemar. Y mira nomás lo que tenemos por acá, papi. Por acá tenemos vino blanco. Este vino blanco es un vino blanco alemán que yo utilizo para tomar. O sea, yo me lo tomo. Utilicen un vino blanco que les guste, no un vino blanco que no les guste. Ese consejo les doy porque su amiga Marisol Pink soy. Y ahora sí, ya que está la mantequilla bien derretida, vamos a tomar un poquito de nuestro vino. Mira, ahí está hirviendo. Yo le voy a poner aproximadamente media taza de vino blanco. Ahí va. ¡Ah, qué sabroso! Y ya nada más le vamos a poner una pizquita de sal al gusto. Algo así más o menos. Y entonces ahora sí ya le voy a apagar. Bueno, pues este es un trucazo. Este es un trucazo para cuando hagan ustedes el pavo. Por acá tenemos este trapo. Este trapo se le llama manta del cielo. Este es un trapo que ocupamos, pues yo los ocupo para limpiar. Pero hay quienes lo ocupan como para los bebés. Porque es algo muy suavecito. Este trapo que yo voy a utilizar es nuevecito, nuevecito de paquete. Yo nada más lo lavé con agua solamente. Entonces, yo les recomiendo que consigan el trapo mantilla de cielo. Si lo hacen con otro trapo, el pavo les va a quedar con olor y con sabor a trapo. Si no tuvieran esto, lo pueden hacer con gazas. Con gazas quirúrgicas. Pero pues sí se van a llevar como unas 20 o 30 gazas quirúrgicas porque son muy chiquitas. Entonces, algo así. Este tipo de trapos son los que se utilizan como para fabricar queso. Si ustedes pueden conseguir tela, tela para hacer queso, pues es más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí viene la parte fundamental. Vamos a tomar nuestro trapo. El trapo lo vamos a sumergir en la mantequilla con vino que tenemos aquí. Si quieren, mira, le vamos a poner otro poquito más de vino para que esté más acuoso. Ya tenemos nuestro trapo bien enmantequillado. Y entonces nada más va a ser cosa de agarrar el trapo. Y este trapo, con este trapo vamos a cubrir nuestro pavo. Sé que suena esto de lo más raro, pero así es esto, que cubra toda la piel. Y entonces, así como está nuestro pavo, así nos lo vamos a llevar a hornear. Este pavo, como pesa 4 kilos y medio, se va a llevar 4 horas y media más una hora de estar seguros. Yo siempre que hago los pavos, siempre le llego a dar una hora o una hora y media más para estar seguros. Para que ya estemos seguros de que se coció por todos lados. Si su pavo pesa 5 kilos, son 5 horas más una hora y media de seguridad. Si su pavo pesa 9 kilos, pues serían 9 horas más una hora y media de seguridad. O sea, estamos hablando de una hora por kilo de carne. Esto lo vamos a llevar a hornear a 200 grados centígrados. Lo pueden hacer desde 180 a 200 grados centígrados, que son aproximadamente 350 o 400 grados celsius. Si su estufa es de perilla, pónganme la perilla en el número 2 o en el número 3. Así que, ¡a hornear! Bueno, ya metí el pavo al horno. Esta es la mantequilla que me sobró. A esta mantequilla le voy a agregar otra barra de mantequilla, porque necesitamos tener aquí un poquito más de nuestro preparado, de nuestra mantequilla con vino. Entonces, yo voy a volver a hacer lo mismo. Ya no le voy a poner el ajo, pero voy a dejar la mantequilla que se derrita y le voy a poner más vino con sal. O sea, necesitamos tener una buena cantidad ahorita de mantequilla con vino. ¡Listo! Ahora sí ya tengo más mezcla aquí de mantequilla con vino. Esta mezcla la tenemos que tener aquí lista. Ahorita les voy a enseñar para qué, pero es para el pavo. Y bueno, en lo que sale nuestro pavito, vamos a hacer el relleno. El relleno se hace a base de pan. Vamos a utilizar... Yo aquí en México, pues consigo bolillo duro. No está tan duro, es un bolillo así como viejorrón. No, no tiene que estar súper suavecito. Vamos a utilizar unos bolillos, unos virotes, unas baguettes. El chiste con estos bolillos es partirlos en cuadritos. Entonces, así. Y yo nada más agarro y lo parto. O sea, como que queremos la miguita del pan. Y bueno, finalmente nuestros bolillos, nuestro pan se va a ver más o menos así. A mí me gusta apretar el pan para que el migajón quede como durito, como apretadito, como esto. Así como concentrado. También vamos a necesitar cebolla. Yo por acá tengo como tres o cuatro cebollas que están picadas. No de una manera ultra finita, son unos cortes grandes, unos cuadros grandes. Y lo que sí vamos a picar muy bien va a ser apio y por acá tenemos perejil. Si no quieren ponerle perejil, también le pueden poner cilantro, queda rico. Las cantidades van a ser al gusto. Si no les gusta el apio, no se lo pongan. A nuestro relleno también le vamos a poner manzana. Esta manzana la vamos a pelar y la vamos a picar. Lo voy a hacer hasta el final para que no se nos haga tan negrita. Por acá tenemos los cebollines. Estos cebollines fueron los que nos sobraron de la papa de cambray. De estos cebollines yo voy a aprovechar y voy a cortarlos bien finitos también para nuestro relleno. Para que le dé un sabor sabroso. Y por acá tenemos tocino ahumado. Este tocino ahumado lo vamos a cortar. Pues lo más chiquito que se pueda, tampoco que se bata. De todas maneras va a quedar doradito. Y por acá tenemos caldo de pollo. Este es un caldo de pollo casero que les sobre. Si no tuvieran caldo de pollo casero, pueden utilizar agua y mezclarle un poquito de consomé en polvo. O pueden comprar el caldo de pollo. Ya lo venden así como en líquido. También lo pueden comprar. Esto lo vamos a utilizar también para nuestro relleno. Y un par de blanquillos. Bueno, pues vamos a empezar por poner a calentar un sartén. Y aquí vamos a poner a calentar mantequilla. Como se darán cuenta, pues esta cena lleva muchísima mantequilla. Es algo como que de cena de una vez al año no hace daño. Y aquí en esta mantequilla vamos a poner a freír la cebollita hasta que quede bien transparente, bien sabrosa. Luego, luego les va a llegar un olor delicioso. Bueno, pues ya más o menos la cebollita se está poniendo bien transparente, bien bonita. Entonces, vamos a añadirle el apio. Aquí va a ser el apio al gusto. Si se fijan, yo estoy utilizando una buena cantidad de apio. Igual para que nuestro apio se transparente. Y aquí también le vamos a ir echando el perejil. Mira nomás qué sabroso se ve esto. Bueno, pues ya que tenemos nuestra cebollita así ya condimentada, vámonos con la sal. Le vamos a poner sal de mesa. Así, para que quede todavía más sabroso. Por acá tenemos pimienta, le vamos a poner pimienta. Y por acá ya tenemos las manzanas picadas. Igual, el trozo no es un trozo chiquito, es un trozo así medio groserón. Le vamos a ir echando las manzanas. Que yo la verdad es que sí sé que suena muy extraño, como que manzana con cebolla y perejil. Ay, pero las manzanas con perejil son deliciosas. Y bueno, pues ya después de un ratito, ya nuestra manzana ya se está haciendo suavecita. Se nota porque al momento de pincharla, se siente, se siente la suavidad. No está fresca, ya se está cociendo aquí en esta mezcla de mantequilla con cebolla. Lo que sí es que se me olvidó ponerle el cebollín. Ya se me andaba pasando, entonces vamos a ponerle el cebollín, los que le quieran poner. Ay, no manches, qué rico se está viendo esto. Yo ya me acabé todo el perejil. Yo sí le puse todo el perejil y también le puse todo el apio. Entonces, yo nada más me voy a esperar otro ratito. Quiero que las manzanas se sigan cociendo bien sabroso. Quiero que todo esto se siga sabroseando. Entonces, unos 5 minutos, 10 minutos más. Y bueno, pues ahora sí ya. Ya nuestra cebollita, nuestra manzana, todo lo que tenemos aquí. Ya me gusta cómo se bebe. Se ve bien rico esta mezcla, me encanta. Entonces, ya le voy a apagar. Ya vamos a sacar esto del sartén. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues por principio de cuentas, ya sacamos la manzana y la cebolla. Vamos a poner aquí a freír tocino. El tocino lo queremos bien frito, bien doradito. Por acá ya tenemos la primera parte del relleno. Entonces, yo voy a tomar una pavera. Necesitamos un recipiente grandote. Entonces, voy a tomar la pavera. Y aquí vamos a poner la cebolla, ¿no? La cebolla, la manzana. Y entonces, por acá tenemos nuestro pan, nuestras migajas de pan. Nuestro pan cortado, ese se lo vamos a añadir. Vean nomás qué sabroso se ve. Y ahora sí vamos a hacer ahorita un revoltijo. Vamos a revolver todo con todo. Esta parte me encanta porque el pan empieza a engrasarse de la mantequilla. Ahora tenemos que hidratar este pan. Entonces, para eso vamos a necesitar nuestro caldito de pollo. Entonces, vamos a irle poniendo un poquito de caldo de pollo para que se hidrate. Esto tiene que quedar como una especie de budín. Pues mira, le vamos a poner no mucho. Ustedes solitos van a sentir como el pan se empieza a hidratar. Y entonces, por acá tenemos los huevitos. Estos huevitos los vamos a revolver. Y yo sé que esto se ve bien extraño, pero esto es lo que va a ayudar a que esto como que se una. Queda sabroso, queda como unido sabroso. Le vamos a poner el huevín. Y ya que está todo bien revuelto, por acá tenemos el tocino que ya está doradito. Se lo vamos a poner. Yo se lo voy a poner tratando de esquivar la grasa del tocino porque pues esta tiene una marranada de mantequilla. Entonces, le vamos a poner el tocino pero así. Nada más el tocino sin la grasa. Y entonces, pues igual lo vamos a revolver. Si a lo mejor ustedes quieren, le pueden poner aquí arándanos y nueces. A mí, la verdad, no me dan ganas de ponerle ni arándanos ni nueces. Y entonces, ya que lo tenemos revuelto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nada más va a ser cosa de tomar nuestra mezcla. Yo la voy a pasar a un Pyrex, pues para que se vea más mono. Un Pyrex o cualquier cosa que se pueda hornear. Y entonces, ya que tenemos nuestro relleno en el Pyrex, este relleno se tiene que meter a hornear. Si ustedes tienen un horno donde le quepan los dos, el pavo y el relleno, pues adelante. Yo me voy a tener que esperar. Y esto se va a hornear aproximadamente unos 20-30 minutitos. Que se ponga bien doradito, bien sabroso. No te pases. Y bueno, pues ¿qué creen? Que apenas pasó media hora. Estamos con la primera media hora del total de nuestras 4 a 6 horas que vamos a dejar nuestro pavo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Después de media hora, vamos a tomar nuestra mezcla que hicimos. Nuestra mezcla de mantequilla con vino. Y vamos a mojar la toallita, el trapito que tenemos aquí. Lo vamos a mojar porque si no, esto se nos va a resecar. Lo que queremos es que nuestro pavito quede bien hidratadito. Y pues que todo quede bien sabroso. Entonces vamos a ponerle esta mezcla. A las verduras de acá, les voy a echar una rociadita de vino para que se maceren bien sabroso. Mira nomás. Pero sí es bien importante que cada media hora ustedes le estén dando su bañito a su trapo. El bañito de vino con mantequilla. Que esté hidratado. Puede ser cada media hora, cada 40 minutos, cada hora. Pero mientras más veces estén hidratando su pavito, pues más sabroso va a quedar. Ahora sí ya lo hidraté. Lo voy a volver a meter al horno y así nos la vamos a llevar. Mira, yo ya voy por la segunda hora de mi pavo. Yo le he estado poniendo la mezcla de mantequilla con vino cada media hora. O cada 45 minutos. Entonces mira, ahorita ya le vuelve a tocar su buen bañito. Le echamos su bañito encima. ¿Qué pasa si ustedes no quisieran hacerlo con el trapo? Si no lo quieren hacer con el trapo, hagan exactamente lo mismo sin el trapo. O sea, le echan la mantequilla con vino, lo meten y sería cosa de estarlo sacando cada tanto para estarlo humectando. Ajá. Entonces ahora sí lo vuelvo a meter al horno y así te la campechaneas. Y bueno, pues ahora tocaría hacer nuestra salsa de arándanos para acompañar nuestro pavorro. Para eso, pues la realidad es que aquí en México no encontramos arándanos frescos. Ni yo en la vida los he visto. Entonces, si ustedes piensan hacer esto para Navidad, para Año Nuevo, yo voy a hacer mi salsa de arándanos con lo que hay, que es el arándano deshidratado que parece pasita pero roja. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo aquí tengo, esto es lo de un empaque. El empaque tiene 142 gramos de arándanos, 100 gramos, ¿no? Estos 100 gramos los voy a poner aquí en una olla. Y a esta olla le vamos a poner el vino blanco que hemos estado utilizando. Lo que quiero es, pues como que taparlos. No hay una medida, nada más como con que los tape. Y por acá tengo naranja. Esta naranja se la voy a exprimir así. Bueno, pues ya tenemos aquí revuelto el jugo de naranja con el vino blanco. Así como está, me lo voy a llevar a calentar porque lo que quiero es hidratar los arándanos. Entonces, se van a hidratar en este juguito. Se van a quedar bien sabrosos. Y aquí mismo en esto que se va a estar hirviendo, yo por acá tengo jengibre. Este jengibre lo vamos a pelar. Este jengibre se pela con una cuchara. Le haces así. Y se pela. Ajá, entonces vamos a pelar una parte del jengibre. Yo aquí tengo ya esta parte pelada. Y entonces yo le voy a dar una rayadita al jengibre. Y esta cosita de nada que soltó el jengibre, no saben qué sabor le va a dar. Entonces aquí lo vamos a poner a que se caliente. No mucho, a lo mejor y sí hierve. Nada más queremos que nuestros arándanos se hidraten. Y bueno, pues yo creo que pasaron como entre 5 y 7 minutitos. Aquí se alcanza a ver, a ver si alcanzan a ver como ya los arándanos ya están gorditos. Pues ya quiere decir que nuestros arándanos ya están listos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por acá tenemos azúcar. ¡Azúcar! 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 A esta olla le vamos a poner aproximadamente una taza de azúcar. Y bueno, por acá tenemos una especie súper rara. Esta especie se llama cardamomo. Le vamos a poner unas 4, mira, unas 5. Le puse 5 semillitas de cardamomo. Es una especie que huele delicioso. Es muy, es muy perfumada. Y por acá tenemos anís estrella. Mira, le vamos a poner una y dos estrellitas de anís. Y aquí lo vamos a dejar porque lo que queremos es que este azúcar se vaya caramelizando. Vamos a hacer un caramelo que va a estar sazonado con estas dos especias. Es rarísimo, ¿verdad? Ahora estamos utilizando unas especias muy raras que en la vida habíamos utilizado tanto. Y bueno, en cuestión de minutos, así sin echarle nada de agua, se van a dar cuenta que el azúcar se está derritiendo y se está empezando a caramelizar. Es bien importante que no se vayan a despegar de aquí porque tenemos que estar atentos a que esto se convierta en líquido pero sin caramelizarse tanto porque si no se nos va a amargar. Mira, este color, este color doradito, eso es lo que buscamos. Entonces aquí estamos a segundos, a segundos de que se nos haga, de que se nos queme. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues ya ahorita de este calor me voy a aprovechar. Vamos a tomar nuestros arándanos. Voy a tratar de utilizar lo menos que se pueda del líquido que nos quedó. ¡Ay, paparrín! ¡Ven nada más cómo va a sonar esto! ¡Ay, papá! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, papá! Mira, 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 mira esto, mira esto. Y entonces, este juguito se lo voy a echar hasta el final. ¡Ay, papirrín! Aquí está todo el líquidito. ¡Ay, papá! ¡Ve nomás, ve nomás! Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una naranja, le vamos a rayar. Vamos a sacar la rayadura de la naranja. Mira, ahí está la rayadura de media naranja, así que se vaya sabroseando con todo bien sabroso. Y por acá tengo el juguito de la misma naranja que rayé. Le vamos a echar su jugorro. ¡Ay, no manches! ¡No, no manches! ¡Qué sabroso se ve esto! Y bueno, por acá tengo manzana picada. Esta manzana picada no es como para el relleno. Esta sí está picadita un poquito más chiquito. Esta manzana se la vamos a poner. A ver, puede ser una manzana o dos manzanas. Yo estoy utilizando una, pero se me hace que le voy a poner más. No, yo creo que no, así porque si no se le va a ir todo el sabor al arándano. Entonces mira, con una que quede así balanceado. Si entre sus curiosidades tuvieran un poco de canela molida, vamos a ponerle una salpicadita de canela molida. Así, me parece que así nada más por encimita. Y yo entre mis curiosidades me encontré esto que es oporto. Si ustedes llegaran a tener oporto o un poquito de vino tinto, yo les recomiendo más el oporto. No es indispensable, pero mira, de aquí le vamos a poner algo así como para que le dé un sabor. ¡Ay! Un sabor ajerezado. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué hermosos olores! ¡No te pases! Algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. Nosotros como que comemos nuestro pavo con relleno de carne. Y hacer esto es algo completamente distinto. No manches, ese oporto no saben cómo le levantó, ¿eh? Y aunque usted no lo crea, por difícil que se ha de creer esto, a esto le vamos a poner sal. Le vamos a poner una pizquita de sal. La sal y la pimienta lo que van a hacer es que van a levantar el sabor. ¡Ay! ¡No inventes! Si supieran aquí cómo duele, inmediatamente empieza a levantar los sabores. No es que sea una salsa salada, pero no manches, cómo le levantó los sabores ahorita. No te pases, le voy a poner otra pizquitirra. Regularmente esta salsa se licúa. Yo les pediría con toda la devoción del mundo que no vayan a licuar esta salsa, porque ven nomás los colores y si ustedes la licúan se les va a opacar. Ahora lo que voy a hacer más bien es que voy a tratar como de aplanarla para que quede rústica, para que quede como batida, pero no licuada. No vayan a licuar esta salsa. Esta salsa, déjenla así tal cual como está. Mira, de esta manera va a conservar el tono. El tono y entonces te vas a comer tu salsita con un tropiezo de manzana, con un tropiezo de arándano. Mira nomás, mira nomás qué color tan hermoso saca esto. Así es como me gusta que quede la salsa de arándanos. Este tono, esta mezcla, no batido, no como una jalea, sino como una real salsita de arándanos. Ve nomás esta chulada. Aquí no tienen idea de lo hermoso que huele. Ya el caramelo que se había hecho piedra por aquí, pues ya, ya se empezó a conjugar con esta salsa. No te pases. Y pues yo creo que a mí no me va a quedar de otra más que probarlo. Si ustedes ven que, mira, se está resecando. Si ven que le está resecando, le podemos poner un poquito más de jugo de naranja, como para que no se nos reseque tanto. Aunque esta salsa, pues sí es seca, no es tan húmeda. Así queda este tono, como tipo mermelada. Entonces vamos a probar para ver si no le falta sal o azúcar o algo que le falte. Vamos a ver. ¡Ay, no te pases! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Esto está increíble! ¡Wow! No te pases lo que le aporta la manzana y lo que le aporta el arándano. ¡No inventes! Esto les va a encantar. Hagan así su salsa de arándanos. Esto les va a encantar. ¡Wow! Y bueno, pues, ¿qué creen? Que ya llegamos a las 6 horas. Ya ahora sí se cumplieron como que las horas reglamentarias más la hora de seguridad. Y ya tengo yo aquí mi pavito. Así que ya nuestro pavo ya está. ¡Pero qué pasa! Ok. Antes que otra cosa, no se asusten. Esto se ve feo, ¿verdad? Se ve muy feo porque esto está quemado. Pero pues sí, lo que está quemado es el trapo. Ahorita ya que pasaron las 6 horas, ya va a ser hora de retirar el trapo. Entonces, vamos a retirar el trapo para ver cómo quedó nuestro pavo. Y entonces, mira, si yo quito el trapo, vamos a quitar el trapito. Mira nomás. Mira nomás. ¡Ay, papo! ¡Qué buen sacón de onda con el trapo! Aquí está el trapito. Ese trapito ya lo vamos a retirar. ¡Ajá! No te pases. Ve nada más. Ve nada más este color. Ve nada más este color. Es un color dorado, hermoso. No, no, no te pases. No, no te pases. Ya ahorita lo que voy a hacer es que voy a ladear un poco los jugos del pavo que están por aquí. Para darle su último bañito. Ve nada más esto. ¡Por Dios! Ve nada más. Ve nada más. Increíble que el pavo esté así de dorado con un trapo por encima. No, 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 no manches. No manches tu vida. No, no manches tu vida. Ve esto. Nada más quiero que veas el color doradito del pavo. Mira el color. Mira este color. Este color se logra pues con el trapo. Ve nada más. Ve nada más. Está chulada. Por Dios. Y así está. Lo que me gusta es que así está de todos lados. O sea, así están las patitas. Así está todo. Entonces voy a tomar el pavo por este lado. Que aparte por lo que estoy viendo el pavo se va a deshacer de lo sabroso que está. Cocidito. No, 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 no manches. Y entonces por este lado ya tenemos el pavo. El pavo se va a quedar pues solito, digamos. Regularmente por aquí abajo se le pueden poner unas plantitas como para la presentación. Esto lo vemos ahorita. Pero ahorita lo importante es que ya nuestro pavo ya está. Bueno, pues ya tenemos esta charola donde hicimos el pavo. Esto es lo que nos va a quedar. Hay partes que se doraron muchísimo. Incluso hasta parecen quemadas. Ahorita no se preocupen por eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es drenar este caldo. Entonces yo voy a tomar la misma cacerolita donde tenía pues la mantequilla con el vino blanco. Así ni siquiera la voy a lavar. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner nada más el jugo que nos sobró. Ok, aquí está más o menos el juguito que nos sobró. Como que los jugos que echó la mantequilla. Todo está aquí. Esto es un contenido. Esto lo vamos a dejar reposar. Porque lo que quiero es que se separe la grasa de la jugosidad, de la proteína. Entonces aquí lo vamos a dejar tantito a que repose. Y mientras tanto por acá yo voy a quitar la rejilla. Porque quiero limpiar la rejilla. Quiero que se quede aquí todos los vegetales. De estos vegetales pues vamos a ponerlos por aquí, los que nos gusten. Lo único que no voy a agarrar es el puerro. Porque el puerro se hizo como muy dorado. Pero mira, me voy a quedar con las zanahorias. Una parte de esta verdura, como por ejemplo las zanahorias. Las voy a pasar a este lado. Es decir, toda la verdura que ustedes vean que se puede deshacer. La vamos a pasar para este lado. No tiene que ser toda. Puede ser así una poquita. Mira, una que otra verdurita. Pues este poquito lo voy a hacer puré. Si lo quieren licuar, también lo pueden licuar. Ya nos van a quedar nuestras zanahorias. Y pues más o menos esto se hizo puré. Pero la verdad es que ni tanto. Como que nada más le saqué el saborcito. Pero esto no. Ni esto tampoco. Nada más lo que se pudo hacer ahí medio bien. Con eso me voy a quedar. Ve nada más estas verduritas. Completamente rebozadas en mantequilla con vino. Dime a quién no se le antojaría meterle el diente a esta cebollita de cambray. A una zanahoria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo nada más las voy a probar. No te pases de lanza con esto, eh. No manches, no te pases de lanza. Las pruebo para ver si no les falta sal. Honestamente no les hace falta nada de sal. Yo no les voy a poner nada. Tienen todo el sabor de la mantequilla y sobre todo del vino. Saben muchísimo a vino. De una manera bien, bien, bien sabrosa. Esta se van a quedar así. Esto va a ser otro side. Entonces, esto así lo vamos a dejar. Nos vamos a quedar con este puré. ¿Qué vamos a hacer con este puré de zanahoria? Bueno, pues por acá tenemos lo que nos salió del pavo. Todos los jugos que salieron del pavo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ahora vamos a desgrasar. Porque mira, si yo tomo una cucharada de esto, esto es completa y absolutamente grasa. Entonces, aquí de lo que se va a tratar es de separar la grasa de lo que es jugo de pavo. Esto va a costar un poquito de trabajo. Por eso era importante asentarlo para que al fondo se fuera lo más pesado que es la proteína. Y mira, la grasa se la vamos a ir quitando. Es un montonal de grasa. Pues claro, utilizamos un montonal de mantequilla. Entonces, esto lo vamos a hacer hasta que no haya grasa. Hay unas jarras especiales. Yo no las tengo ni las tendré. Pero si ustedes tienen la jarrita especial para separar la grasa del caldo, ¡Adelanturri! ¡Mierda la grasa! Imagínate tomarte un litro de esta marranesa. ¡Ay, no te pases! ¡Qué asco! Y bueno, pues finalmente aquí ya me quedó nada más el jugo. Ya le saqué todos los kilos y kilos de grasa que tenía. Nos va a quedar una mezcla un poquito grasosa. Sí le va a quedar un poquito de grasa, pero pues no tantísima. Mira cómo esto es puro jugo. Luego, luego se ve el tono. Se van a dar cuenta que ya no tiene grasa porque ya no le sale tanto de amarillo por encima. Luego, luego se va a separar. Entonces ya cuando llegue en esta parte cafecita, pues quiere decir que ya está, ¿no? Ya está separado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, pues por acá teníamos un poquito del puré de zanahoria. Esto se lo vamos a incorporar tantito. Voy a tomar una cucharada de lo que tenemos aquí. Esto lo voy a apartar para acá. Entonces yo por acá tengo fécula de maíz, la famosa maicena. Voy a tomar lo que tengo por aquí apartado, que es el jugo del pavo. Y a este juguito le vamos a agregar una y media cucharadas de maicena. Y esto lo vamos a revolver. Esto lo estamos revolviendo aparte. Lo tenemos que hacer aparte porque si se lo ponemos de trancazo aquí abajo se les pueden hacer grumos. Entonces mira, aquí aparte ya nos quitamos de los grumos. Y entonces ahora sí, esto se lo vamos a poner a lo que tenemos acá. Porque con estos jugos vamos a hacer un gravy. Porque estos jugos no nada más son los jugos del pavo. Son los jugos de todas las verduras y la cebolla y el pimienta y todo lo que le pusimos. Salió esta parte que es oro. Esto es puro oro. Es un contenido de sabor. Entonces pues no hay que desaprovechar esta jugosidad. Ay no, no, no te pases, qué hermoso se ve. Y entonces ya nada más vamos a esperar a que espese. Sí va a ser importante que tengamos a la mano un poquito de caldito de pollo. En caso de que espese de más o en caso de que esté bien fuerte de sabor. Porque probablemente esto está muy, muy, muy fuerte de sabor. Entonces para no errarle vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal está, si no está súper mega salado. Ay jole, no manches, está súper mega. Está muy, muy fuerte. Está muy fuerte de sabor. Es un sabor como que muy intenso. Casualmente al mismo tiempo le falta un poquito de sal. Entonces le vamos a poner unas poquitas, una poquita de sal al gusto. Como lo vayamos arreglando. Y yo le voy a poner un poquito de caldito de pollo para que se le relaje. Porque si está bien fuerte, no te pases. Entonces así lo vamos a ir revolviendo. Si ahorita por ejemplo veo que no espesa, pues le echo otra cucharadita de fécula de maíz. No pasa nada. Y mira, ya después de un ratito el gravy ya está hirviendo. Ya a mí me parece que la densidad es buena. Ya de que se empieza a ver así como miel en la cuchara. A mí me gusta así. Si lo quieren un poquito más denso, pues le podrían dar un poquito más de tiempo. O ponerle otra cucharada más de maicena. Igualito que al principio. O sea que se revuelva aquí y se la ponen. Aunque a mí me gusta que no esté tan pesado. Me gusta que esté así como una salsa sabrosona. Mira y aparte ya se ve como miel. A mí así me gusta. Entonces aquí sí va a ser cuestión de gustos. Me encanta que tiene estos tropiezos de zanahoria. Y entonces ya lo último que quedaría sería probarlo. Para ver ahora si no le falta nada. Ay no manches. No manches, no manches, no manches. Es que delicioso está. No te pases, está buenísimo. Ya. Lo único que voy a tener que hacer es tomar una cucharada. Y la voy a poner aquí en esta salsera. Ya nada más para que quede la salsera preparada con el gravy. Aquí voy a dejar un poquito más. Y así ¿no? Para que se vayan sirviendo. Conforme vaya, conforme se vaya acabando. Entonces ya nuestro gravy ya está. Qué delicioso ya. Y entonces ya nada más como para finalizar. La idea es que por aquí se adorne el pavo con plantas. Bueno pues nada más como para que se vea mono. Aquí le vamos a poner unas plantitas. Y esto va a ser nada más como para que se vea el color. Aunque pues yo creo que no le haría falta ponerle nada por aquí. Pero bueno pues nada más así como para que se vea ya decorado. Y mira esto se lo podemos ir poniendo así. Pues nada más como para que se vea un poquito de color. Aunque pues así como se las estoy poniendo así se las voy a quitar. Porque luego luego pues luego luego me lo voy a engullir. No manches desde aquí todo se ve tan hermoso. Se ve tan correcto. Porque tienes un relleno que tiene este pan. Que ve nada más como está. O sea el bolillito está tostadito por fuera. Pero como que suavecito por dentro. Bien sabroso. Por acá le sigue pues el pavoroso. El pavoroso que ve nada más el color. A ver si se alcanza a apreciar bien este color golden. Ven un color completamente golden. Ven nada más esto por Dios. Y aparte está el pavo deshaciéndose de bueno. No te pases. Ven nada más esto. Por acá tenemos el grrrrovi. Con el puré de papa. Con el puré de papa ya listo para ser ingerido. Estas verduritas que no te pases se ven bien atascadas de mantequilla. Y por acá tenemos la salsa de arándanos Entonces ve cómo se va a ver la cena La cena de Día de Acción de Gracias ya está O la cena de Navidad Por si quieren hacer algo diferente El color así, el color completamente golden Qué bárbaro, qué bárbaro No manches, ya, ya, a comer Y bueno, pues vamos a empezar por nuestro pavo Por nuestro pavorro Ya tengo aquí preparado mi platuki Vamos a cortar esta parte Ve nomás esto, papá Ve nomás esto que me voy a comer Ay, Dios mío, qué rico se ve esto Ay, no manches, ya me está empezando a chillar mi tripa Así de ya olí, que huele bien sabroso Ve nada más el color de esto Ve qué deliciosísimo color Está obviamente, pues este pavo está perfectamente cocidito Bien sabrosón que se ve Mira cómo se deshace de lo suave que queda De lo bien cocido que está Bueno, pues ya tenemos nuestro pavo servidito Ahora qué sigue, qué le pondré Bueno, pues lógicamente que por acá Se le tendría que poner el relleno Yo voy a agarrar esta parte doradita Que esta es la que más se me está antojando Esta, esta parte de aquí es la que yo quiero Ay, papá, ve nomás Me están chillando mis tripas Horrendo Luego voy a tomar unas pocas de vegetales Así como para que no se sienta que estamos comiendo muy mal Pero pues que estos vegetales de dietético no tienen nada Yo me quiero comer esta cebollita por aquí Y ahí va un pimiento Ay, no manches, qué bueno se ve esto Por acá tenemos el puré de papa Que no puede faltar A este puré Ay, ve nomás esto No manches, qué platazazazo Con un montonal de cosas, ¿visto? Aquí está el puré de papa Al puré de papa pues le vamos a poner Gravy de pavo Ay, papi, riquis Y pues obviamente que este pavito lo vamos a acompañar Con su deliciosa salsa de arándanos Esta salsa de arándanos va por encima del pavo Yo sé que suena esto muy, muy raro Pero no, ya a la hora de que lo prueben van a ver qué delicioso queda Le vamos a poner así su salsita de arándano Bien sabroso Me están chillando mis tripas Qué festín Ve nada más este platazazazo atascado que nos vamos a engullir A probar Yo ya lo voy a probar Mira, voy a empezar por esta parte Esta es la pechuga de pavo Con la piel del pavo Bañada en la salsa de arándanos Eso es lo que quiero probar primero Porque ya me estoy muriendo de hambre La salsa de arándanos solita sabía impresionante Y entonces ya que está cortado Ya lo corté El bocado va a ser este Te comes la pechuga de pavo Con la salsa de arándanos Así como está Híjole Para empezar el pavo está delicioso Está suavecito Está jugosito Está deshaciéndose de cocido Está delicioso El relleno No tienen ustedes una idea de lo deliciosísimo que está el relleno Como que cuando nosotros comemos pavo Una parte esencial del pavo es precisamente que esté acompañado del relleno de carne Al que estamos acostumbrados Este relleno El pan está suave por dentro Y muy doradito por fuera Ese sabor que tiene la cebolla con el perejil Está impresionante Entonces realmente lo que quieres es comerte el pavo acompañado del relleno Como que así es Entonces el pavo Te lo comes con el relleno Al relleno le puse los arándanos Wow La salsa de arándanos Está súper dulce O sea es una salsa muy dulce Muy llena de ese impactante sabor del anís Del cardamomo Obviamente que del arándano Y la salsa de arándanos es muy dulce Pero cuando la acompañas con el relleno Los dos juegan un papel tan seductor juntos Es como que uno es el hombre y el otro es la mujer Y entonces como que juntos Ay no Juntos se ve ¿Saben? Delicioso Sin embargo si te los comes solos No porque le hace falta la carne Y luego para descansar Mi puré de papa con gravy Híjole Luego voy a agarrar una zanahoria Híjole Es una cena O sea para los que estamos acostumbrados a la cena de navidad mexicana Este es un concepto completamente diferente Pero que conforme lo van comiendo Y conforme lo van probando Van entendiendo de qué se trata Y van entendiendo por qué Les gusta tanto el pavo Como ellos lo comen El relleno está increíble El relleno está increíble Tostadito por fuera Y muy suavecito por dentro Es completamente placentero este relleno Qué bárbaro Y entonces agarras tu pieza de pavo La acompañas con el relleno Que es este pan como crutón Es como un crutón Pero los crutones de aquí son como duros Son completamente tostados No es un crutón Muy, muy tostadito por fuera Y muy, muy suavecito por dentro Ay, no manches Ay, qué rico De repente te toca un tropiecito de cebolla De repente un tropiecito de manzana La pechuga del pavo Es la parte del pavo más seca Más seca y más insípida Bueno Esta parte está jugosita Bien suavecita Que se deshace de suavecita Ve nada más la carnita Pero a mí lo que me gustó Fue acompañarlo Ve cómo se ve por ejemplo el pan Este es el relleno Este es el pan Que está muy tostado por fuera Y por dentro muy suavecito Y como lo mojamos No vayan a creer Que se hizo así como apelmazado No O sea, siguió conservando su Su forma de miga Bien sabroso No manches Y con la salsa de arándano Se lleva tan bien Checa este gravy tan delicioso Que agarras tu puré de papa Y así te lo comes para descansar Y este tropiecito de cebolla Que le quedó Queda perfecto Así que Muy coquetón Muy sabrosón Luego agarras una verdurita Una cebollita Que está bien mojada Del sabor del vino No manches Qué cena Esto es la locura Ve nada más este color Tan hermoso De la pechuga Del pavo Ve qué hermosísimo color Quiero relleno Ay, me encanta Me encanta Qué rico No te pases Ya me lo voy a acabar Ahorita me va a servir más Atrás de las cámaras Pero ahora sí Ha llegado la hora esperada La hora thanksgiving-neada La hora dragoneada La hora marraneada Ha llegado la hora de los Saludations De La Hora Y el primer Saludation del amor Es para Lulú Para la pequeña Lulú Quien es la hijita De Lourdes Becerra A quien le quiero mandar Un besote Porque muy probablemente Ahorita está recuperándose Ya que la operaron La operaron de sus anginitas Así que Lulú Peciocha Te mando un besote No sé qué te haya mandado el doctor Regularmente les mandan Helado de limón Así que A devorar Helado de limón A tragonear Un saludo muy fuerte También para otra Pequeñita tan hermosa Para Yanis Castro Reyes Que hoy 22 de noviembre Festeja su cumpleaños Así que mi querida Yanis Preciosa Emoja Un besote Besorro Y finalmente Un saludo para Rosa María Villanueva Que es la mamá de Connie BV Ellas Todo el tiempo Se la pasaban viendo Pues el canal Y ahora que están Un poquito separadas De todas maneras Tratan y procuran Verse para ver Lo que ellas llaman El maratón Pink Así que les mando Un besote A las dos Las quiero Y ninguna de ellas Pero claro Que ninguna de ellas Me mandó Un chistarrín Oye mi vida A ver Te voy a hacer Una pregunta ¿No? Imagínate Que estamos En el zoologito Y estamos En mi mamá Y yo Entonces Imagínate Que de repente Llega un león Y nos ataca ¿A quién salvarías Primero? ¿Eh? ¿Cómo que ¿A quién salvaría Primero? Pues al león El primero que se debe De salvar Pues al pobre león ¿No? Pobrecito Eh Soldado López Si mi general Ayer no lo vi En la prueba De camuflaje Gracias mi general Ahora sí Ahora sí Que barro Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho Este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo De abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Lleguen hasta La deliciosa Y pavorosa Comodidad de su hogar Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero Mucho Y nos vemos A la próxima Con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!